RCC Noticias de Última Hora Unas 61 especies de árboles se plantaron en el Parque Caballero dentro del proyecto de revitalización y recuperación del histórico parque de la ciudad de Asunción. La actividad se llevó a cabo gracias a la donación de los árboles por parte de la Embajada de España. El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat MVH acompañó la jornada de plantación que se desarrolló el pasado viernes 20. Las especies donadas fueron 7 ubirajú, 24 lapachos rosados, 10 pomelos y 20 plantas de mangos. El Parque Caballero es objeto de un proyecto de revitalización que busca integrar el espacio verde con la avenida Costanera. Recientemente se realizó un concurso de intervenciones urbanas ligeras a cargo de la ciudadanía, que ya utiliza el espacio en actividades como Arte al Parque, Todos los Sábados y otras iniciativas ciudadanas. El MVH se encuentra realizando tareas de limpieza y hermoseamiento del parque, como parte de la alianza de que congrega el Ministerio, la Municipalidad de Asunción, Organismo de Cooperación y Organizaciones de la Sociedad Civil.